La existencia de los simuladores no es nueva. De hecho, casi todo el mundo ha montado en ellos. Asientos mecánicos que simulan el movimiento delante de una pantalla. Pero ahora los parques de atracciones van un paso más allá, y avanzan hacia montañas rusas virtuales incorporando cascos y gafas de realidad virtual. Samsung hizo suyo este concepto en el Mobile World Congress 2016 de Barcelona. Allí pudimos montar en asientos mecánicos y ponernos una Giro VR con un vídeo grabado en una montaña rusa real. La experiencia es muy curiosa y bastante realista. Al ver el vídeo en 3D y poder mover la cabeza en 360 grados, la sensación de estar realmente en la atracción se acentúa mucho, hasta el punto de que se pueden producir mareos reales. El vértigo que se produce también es totalmente real, y es posible sentir esa sensación en el estómago que hasta ahora solo una montaña rusa era capaz. Sin embargo, esto no es lo último que tiene que decir la realidad virtual en el terreno de los parques temáticos. La última idea que se le ha ocurrido a Samsung ha sido precisamente llevar los cascos a montañas rusas reales. La idea es combinar el movimiento real con imágenes virtuales más espectaculares que las que seguramente ya hayamos visto en muchas ocasiones. Gracias a la realidad virtual, el recorrido de la montaña rusa podría situarse en cualquier sitio, imaginario o real. Una experiencia que lleva a la euforia de este emocionante viaje a otro mundo.